Él es Mauri Esther de Magneto A Mauri, integrante del grupo Magneto, le bastó solo un día para causar un terremoto en el reality de imitación más popular del país El mexicano mostró un lado poco conocido por el público de la televisión peruana Un curado crítico, agudo, directo y mordaz Un estilo que sabemos que sus compañeras del reality carecen Pero que como público agradecemos que tenga Hagamos un repaso del perfil de los integrantes del jurado más longevo de este programa Tenemos a la autodenominada Dulce Princesita Que si bien tiene devoluciones técnicas importantes Sus comentarios siempre son, como su apodo lo dice, muy dulces y suaves Katia Palma por su lado tiene en su crítica el toque de humor Y si bien esto tiene un efecto positivo muchas veces en los espectadores Cuando se trata de poner rigurosidad, sobre todo en la etapa final El público le demanda una crítica severa y técnica, que muchas veces no llega Lo más cercano que tenemos a un Simon Cowell El jurado más estricto y malévolo de los realities a nivel mundial Sería Ricardo Morán Que además es dueño de la productora Rayo en la Botella Que produce este espacio Y si, sus opiniones al principio eran muy duras y directas Me parece realmente muy pobre Tanto así, que los mismos participantes decían abiertamente tenerle miedo Sin embargo, con el pasar de los años Si bien mantuvo su toque muy directo y crítico Sus opiniones se tornaron burlonas y hasta cierto grado ofensivas Perdiendo el mensaje profesional y exigente que tenía al inicio El programa en general cayó en una espiral muy repetitivo Donde el público, a través de las redes sociales Demandaban más rigurosidad a la hora de aceptar en los castings A imitadores que realmente imiten bien al artista Y no solo que se parezcan ligeramente en aspecto o voz En un punto se hizo muy evidente que el jurado buscaba ensalzar Y atribuirle dotes que no tenían los concursantes Con tal que el público que los ve diariamente Al escuchar esto, tenga la sensación que efectivamente los imitadores eran buenos Cuando en realidad la mayoría de estos tienen solo un nivel muy regular Claro que con algunas destacables excepciones No te olvides de dejarme tu like Y por supuesto suscríbete al canal Y activa la campanita de notificación Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video Ahora si continuamos Regresemos al tema de Mauri Cuyo desempeño desde el primer día de jurado En el mencionado programa ha sido aceptado y aplaudido Por la mayoría de televidentes que se manifiestan en las diferentes redes sociales Con comentarios como los que estás viendo ahora mismo Y es que desde hace mucho tiempo Los televidentes pedían a un jurado que realmente diga las cosas como son Y en tan solo unos días Thanos Mauri, como fue bautizado en las redes Destruyó el pedestal que los otros jurados del programa Le habían construido a los imitadores llamados consagrados Sin piedad alguna y con la verdad en la punta de la lengua Desfilaron varios ante el nuevo y letal jurado de talento Aquí algunas de sus críticas correspondientes a los primeros días de la temporada A mí me pareció una presentación como amateur Como en una graduación de colegio Es que no, no emocionas Es que si fueras el único concursante de este No ganarías Si fueras el único, no ganarías Se parece a ti, el personaje está bueno Caes muy bien Si te estoy viendo y viendo y viendo Pero empiezas a cantar Es que no cantas bien No eres una buena cantante Desafinas No, no, no lo haces bien Ya no es una cuestión de que repitamos una vez más Que tu vibrato, que la voz Es que estás listo o no estás listo Ana Torroja, no estás lista Tu actuación que acabas de hacer de Cheo te salió bien Te salió buena No señor, no era hecho de Luis Enrique, señor Estaba haciendo de Luis Enrique No es cierto ¿No era Yuri contra Cheo? No señor No hermano No, muy muy lejos No sé quién te ha dicho que suenas a Mijares El jurado le dijo que suena a Mijares en su temporada Sí Es un engaño porque no tiene la vocación No tiene el personaje Este es un personaje que si tú me estás diciendo Que lo has trabajado Abandonalo Abandonalo porque no es tuyo ¿Sabes lo que pasa? Que eres muy engañosa Eres engañosa porque eres una gran cantante Pero no eres una gran Yuri No lo siento, no la veo, no la escucho Sino que yo estoy queriendo ver a Yuri Y no la veo Y no la vi Y creo que no la voy a ver nunca En ti, no está El efecto Mauri no solo ocasionó que los participantes Se esfuercen más en sus imitaciones Sino que poco a poco las dos jurados mencionadas Mari Carmen y Katia Tornaron sus opiniones a un tono más crítico Destruiste la mejor canción de Alejandro Sanz Y han subido la exigencia hacia los participantes Hoy básicamente tendremos que votar por el menos peor Al igual que el otro nuevo jurado El músico peruano Multiganador del Grammy Latino Tony Zuccar Cuyas críticas iniciales fueron poco destacables Pero que rápidamente se puso a tono Y es actualmente el terror de los imitadores del género de salsa Yo creo que a mí me toca ser Mauri Ahorita literalmente no pasa nada con ninguna de las dos presentaciones O sea, cero Pero acaso un perfil de jurado como el del mexicano Mauri No es el que necesitábamos tener por fin en nuestros programas de talento El nivel de exigencia de los realities peruanos siempre fue muy bajo Y hemos sido testigos a lo largo de los últimos años De críticas y jurados que dicen barbaridad y media al aire ¿Se debe acaso a este pobre nivel de crítica y pobrísimo nivel de exigencia De parte de jurados, conductores y productores Que tenemos nuestro medio artístico lleno de nuevos valores Que se dicen músicos y actores cuyo nivel es pésimo? Queda claro que la gran aceptación casi instantánea de Mauri Se debe a la urgencia de falta de reales críticos y profesionales Porque nuestro país está lleno de muchas personas tibias Que prefieren quedar como los buenos del cuento Cuando lo que realmente necesita nuestro país Son profesionales que juzguen talentos con la mayor rigurosidad Porque solo con una mayor exigencia y disciplina Podremos obtener mejores artistas Y en este caso, mejores imitadores ¿Te gusta ganarte premios? Te ganaste la peor presentación que hemos tenido durante estas batallas ¡Felicidades! Déjame en los comentarios tu opinión sobre este video ¿Ves algún otro programa de competencia? ¿Qué te parece el nivel de los participantes y del jurado? Y suscríbete a este canal haciendo clic aquí Nos vemos en el próximo video